Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Por donde quiera que le busques, es un lugar que conserva, que emana historia. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y que van a conformar esta nueva gama de productos turísticos para ofrecer. Saben la responsabilidad que esto les implica, así lo han asumido, así lo toman, o lo ven solamente como, bueno, aquí está para que la población se entere de que tenemos su historia.